Estudiantes rocian con gasolina y prenden fuego a un compañero de clases. Cristian Carranza, un joven de 18 años y estudiante de la Escuela de Mecánica Automotriz CETVA en Texcoco, Estado de México, fue rociado con gasolina y quemado por dos de sus compañeros. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 18 de noviembre al interior del plantel durante una clase y con la presencia de más alumnos y del profesor. Así lo narró el propio Cristian al periodista Carlos Jiménez. Estudiantes rocian una clase y un compañero me tiró gasolina. Yo iba para el baño para limpiarme y uno traía un encendedor y me prendió el pantalón. Pues ya me empezó a prender el fuego y todo. ¿Cómo te apagaron? ¿Cómo te quitaron el fuego? Con una compañera traía su chamarra y pues ya me empezó a pegar así para que se me bajara el fuego y el maestro me echó agua. Ok, ¿y te quedaste en el suelo? Sí, pues me quité el pantalón rápido y me tiraron luego al suelo para echarme el agua. ¿Después de cuánto tiempo llegó la ambulancia? Como de 20 minutos, medio. Cristian sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, órganos sexuales y en la zona perianal. El sufrimiento de Cristian incrementó pues fue ingresado a una clínica privada y tras tener que dejarla este martes 21 de noviembre porque el seguro ya no cubría la cuenta, fue trasladado por su familia, pues la ambulancia nunca llegó, al Hospital de las Américas, pero no fue recibido por falta de espacio. La familia de Cristian decidió llevarlo a la Ciudad de México, donde una ambulancia de protección civil de la alcaldía Gustavo Amadero lo trasladó al Hospital Rubén Leñero. De acuerdo con los padres, el joven sufría bullying porque no tiene una motocicleta propia y la especialidad que cursa es para convertirse en mecánico de este tipo de vehículos. Hasta el momento la escuela no se ha posicionado sobre este ataque y la Fiscalía del Estado de México ya inició una carpeta de investigación.